¡Gracias! ¡La China! ¡Hola! ¿Cómo te estás, mi amor? ¡Bien! ¡Ay, espérate un segundito! ¡Ay! ¡Acomodándose! ¡Claro! Tú sabes que yo tenía un botón aquí y me dice uno de Puerto Plata y dije, mire, yo soy de Puerto Plata, arréglate con la China que tú vas a hablar. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Gracias por tu tiempo. China, vamos a entrar en materia de una vez. ¿Tú siempre fuiste así de alta desde niña? ¿Eres muy pequeña? Sí, que yo recuerdo así. ¿Desde qué edad tú recuerdas que tú eras la más grande de tu clase? Con nueve, diez años ya. ¿Y eso en el colegio tú no sufriste ningún tipo como de bullying? Como de, wow, el Pablo Luz, el de... Mi amor, a mí me decían mata de coco. ¿Así era que te decían mata de coco? ¿Y eso nunca te... te trajo problemas o como vergüenza? Por ejemplo, tú sabes que cuando uno va creciendo las hormonas van también moviéndose y que te gustan los chicos. ¿No era un problema eso, que te gustaban siempre los chicos que eran más chiquitos que tú, seguro? No, no, para nada. ¿Y desde ese momento en la escuela tú te diste cuenta que era el deporte lo tuyo? No, si tú supieras que yo me di cuenta de eso cuando llegué al proyecto. Antes no. ¿Y cómo tú haces esa conexión? Vi a la ex voleibolista Miriam García. Ella fue quien me llevó, que me trabajó aquí a Santo Domingo, al proyecto. ¿Y tú vivías en Puerto Plata siempre? ¿Vivías allá? Sí. ¿En qué parte? En el Sánchez Gregorio Luperón. ¿Y cómo es el movimiento? ¿A qué edad vienes a la capital? ¿O si viajabas? ¿Te ibas? ¿Cómo era eso cuando comenzaste en el proyecto de selecciones nacionales? Yo vine aquí a los 13 años me integré al proyecto. De ahí al año ya de estar en el proyecto empecé a hacer viajes con la selección infantil y iba muy poco a mi casa. Una vez que duré hasta nueve meses sin ir allá a Puerto Plata. ¿Pero nueve meses sin ver a tu padre o a Puerto Plata? Sin ir allá. Bueno, mi madre venía, me visitaba, pero sin ir allá. Yo duré nueve meses. Porque después de la selección infantil yo empecé a hacer los viajes con los mayores y tú sabes que la mayoría tienen viajes el año entero. Entonces, viajes con las mayores, con la infantil y cuando me tocaba con las juveniles. Yo llegué a estar en las tres categorías al mismo tiempo. ¿Y el asunto de los estudios? O sea, ¿cómo tú estudiabas? ¿Estudiabas un día a la semana? Porque si estabas en las tres selecciones entonces eso era eventos el año entero. Sí, los estudios eran en la mañana y en la tarde eran los entrenamientos. ¿En qué año haces tú tu primer viaje con la selección? ¿Y con qué selección fue? Selección infantil en el 2016, si no mal recuerdo. ¿2015? 2005-2006, sí. 2005-2006, perdón. Sí, fue con la selección infantil. Viajé a Cuba. Eso era un torneo, ¿qué? ¿Un panamericano, una copa panamericana de esa edad? Eso eran unas olimpiadas juveniles y nos llevaron a nosotras las infantiles. Y allá en el proyecto de selección, ¿cómo tú convives con esas chicas? Tú seguro siempre estuviste con tus padres, con tu madre, tus hermanos. Y tú ahora, jovencita, quedarte prácticamente sola, sin nadie que tú conocieras aquí en la capital. ¿No fue un poquito difícil para ti eso? No, todo lo contrario. ¿Te gustó más? Sí, y hasta me traía problemas, porque yo siempre fui muy social. Y siempre me gustó estar compartiendo con todo el mundo y conocer a las personas. ¿A ti te gusta mucho la libertad? Eso es lo que se te ve. Sí, claro, aquí no. Háblame entonces de ya cuando llegas a las mayores. ¿En qué año tú ya perteneces a las mayores ya de manera definitiva? Finales del 2006. Finales del 2006. Tú estabas entonces en la banca en ese tiempo, ¿verdad? Sí, claro que sí. No fue que me subieron y ya yo era parte del sexteto, no. Yo inicié en la banca, claro. Después que me recuerdo que después que cuando eso jugaba Cindy Rondón, ella tuvo una lesión y ahí fue donde me dieron la oportunidad y la aproveché hasta el momento. Y a mí siempre me ha llamado la atención tú como jugadora. Tú eres una jugadora y yo lo comento con mucha gente. Para mí eres la jugadora, es una jugadora tipo como universal. Aquí en la República Dominicana te vemos y también fuera del país. Tú puedes jugar por la salida, puedes jugar por el puesto, puedes jugar por el centro. Tienes un tremendo saque, flotting, pasas muy bien. Están así que es a una de las salidoras siempre que sacan para pasar la mayoría de las veces para que Brenda entre por una de las salidoras y te dejan a ti pasando. O sea, ¿cómo tú puedes combinar todos estos atributos, todas estas virtudes en el voleibol? Si en lo que tengo viendo voleibol, que es alrededor de casi 20 años, es muy difícil encontrar una jugadora así. Bueno, yo desde desde que estuve en categorías menores, mi pasión siempre fue el recibo. Yo siempre me enfoqué a aprenderlo, a hacerlo parte de mí. Eso es lo que más me gusta del voleibol. Desde pequeña, cuando empecé en las categorías menores, lo practiqué mucho y no sé si recuerdas, yo también en categorías menores empecé jugando de esquina. En la infantil, yo fui central. En la juvenil, esquina. En la juvenil nunca jugué de central. Entonces, en las mayores también se me dio oportunidad jugando de esquina. Es tan así que cuando yo salgo a reforzar, esta es mi primera vez que yo juego como central. Yo siempre que salgo a jugar fuera, siempre como esquina o como puesta. Mi primer contrato, recuerdo yo, que fue en Puerto Rico, yo jugué de puesta. Ni siquiera fue de central ni de esquina, fue de puesta. Con las criallas de Caguas. Sí, eso es importante. Porque tú sabes que mucha gente que ve el voleibol la mayoría de personas dicen que, tú sabes, en este país, aunque le dan mucho apoyo a las reinas del Caribe, quizás son un poquito alejados en cuanto al conocimiento del deporte y a practicarlo. Tú sabes que lo más difícil en el voleibol puedes pasar. Es una de las cosas más difíciles, porque una persona que tenga buen toque y salte mucho y tenga fuerza puede ser un buen atacador. O sea, puede ser un buen opuesto y tiene buenas condiciones atléticas. Pero sí, como tú dices, si tú te concentrabas más en pasar, en defender, en la recepción, ya lo otro con tu tamaño y ya vas adquiriendo la técnica, te haces muy buena jugadora. Eso, como te digo, de central, pero ya lo de central lo adoptaste cuando llegas a las mayores, que tú ves que hay más competencia. Es uno de los 10 mejores países del mundo en cuanto al voleibol y tú tuviste que adaptarte para tu estar de estelar en el equipo y me imagino que fue la primera vez que jugaste de central en la selección y quién fue que te puso ahí. Fue la primera oportunidad que se me dio para jugar en la selección de mayores y se me ofreció como central. Fue cuando Cindy Rondón seleccionó. Estaba el difunto Miguel Ocruz, papá de Cristiano. Sí, papá de Cristiano. Y él te llevó a central y no se te complicó porque tú sabes que en el centro se ataca a primer tiempo. Eso es rápido. Siempre es salto rápido, no es a veces que tú puedes ir una semi por la salida o el desahogo. Son jugadas muy diferentes. Lo que yo entiendo que me ayudó a mí bastante fue eso mismo, la velocidad. Yo era bien rápido. Yo soy bien rápida jugando por el centro. Antes más, obviamente, la juventud, la niñez. Uno siempre quiere, 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 quiere. Hay una parte de tu carrera que en la República Dominicana se sintió mucho y de verdad te digo, en ese tiempo no te conocía todavía, te voy conociendo hasta unos 5 o 6 años, pero pasó en Perú cuando te lesionaste, cuando te lesionaste, te latí y el peroné. Esa lesión, creo que a ti te pasó primero que a Edgar, ¿verdad? No, él fue primero que yo. Él fue primero, sí. La lesión de Edgar fue la primera de un deportista dominicano en masculino y la tuya, creo que es la primera de cualquier voleibolista en el mundo. Sí. ¿Cómo tú, qué te viene a la cabeza cuando te pasa eso? El grito tuyo se escuchó en todas las cámaras. El grito no, los gritos. ¿Cómo fue eso? Cuásateca. El grito tuyo se escuchó en todas las cámaras. O sea, ¿cómo tú lo haces? Sí, la verdad que fue bastante frustrante. para mí y para todo el que estuvo allí porque es como tú dices, la primera vez que se ve en la vida del voleibol. Pues, fue muy difícil, fue muy difícil cuando yo caigo y miro mis piernas rotas. Solo la vi esa vez, nunca, nunca más quise volver a mirar mis piernas hasta después de la cirugía. O sea, yo no te puedo decir mi pierna estaba de tal forma porque no es así. O sea, yo nunca volví a mirar más mi pierna. Yo creo que el no hacer eso fue el que me dejó con más valor de como que de yo volver a jugar a la cancha sin ningún temor porque es que fue algo horrible, horrible, pero gracias a Dios yo supe salir adelante con toda la ayuda de mi familia y de mis compañeras de equipo y todo eso. Eso es lo que ya quedó en el pasado y ya hoy en día gracias a Dios soy otro tipo de personas. He aprendido muchísimo. Ahora me cuido más. Y duraste un tiempo teniendo miedo porque me acuerdo en el año 2016 en una Copa Panamericana estaba jugando tú por el centro en esa selección y yo te veía notaba que tú tenías un miedo de saltar porque tú acababas de llegar de la lesión de la recuperación y tú tenías miedo de saltar por el centro o sea te veías hasta saltando con más cuidado ¿verdad que sí? Sí, eso es algo que aunque tú no lo sientes así ya tu cuerpo como que que te tiene miedo sí, claro aunque yo diga no, yo no tengo miedo o yo voy a saltar o lo que sea ya tu mente tiene otro pensar ya tú como que te bloquea aunque tú no lo quieras Sí, es algo es algo bien difícil China, en tu en tu tiempo en la selección ¿cuántos países tú has viajado? Yo veo que tú llevas una una nota tú yo creo que en Facebook fue que vi que tú escribías cuántos países habías viajado Óyeme yo me perdí por el número 37 ahora los números no te los puedo decir porque no me acuerdas pero sí he tenido la oportunidad de viajar a muchos países con la selección Háblame de las chicas ¿cómo cómo cómo son ustedes? O sea la selección entera cuando salen fuera del país aquí soy testigo de que se llevan muy bien cuando salen del país ¿cómo es? ¿sabes que la sangre del dominicano siempre es conocer? O sea siempre es conocer qué país de los que has ido te ha impresionado más en cuáles has tenido buenas experiencias bueno nosotras somos un grupo bastante especial esa combinación de jugadora oye es el final pero sobre todo eso nos llevamos muy bien muy bien no hay esa división que hay en muchos equipos de tal jugadora tiene una esquina la otra tiene un grupito no nosotras mientras más mientras más tiempo pasamos juntas ya ya hay mal pero dime te me vas a caer me parece que estaba sentado en una en una pues sí mientras mientras en los viajes nosotras nos llevamos de maravilla o sea sí no te puedo quitar que cada una de nosotras tiene sus días y todo eso pero ya como que nos entendemos y sabemos como que cuando cada una de nosotras tiene su día como que tratamos como que no de no molestarla mucho por así decirlo como no menciona mucho esa persona porque que tenemos un karate bastante fuerte todas no una ni dos todas pero lo hemos sabido sobrellevar gracias a Dios y el equipo está bien acoplado tanto fuera como dentro de la cancha este sí eso veo eso veo siempre que ustedes se llevan más que amigas la mayoría hermanas y veo que también te hagan muy bien con las chicas de las categorías menores cuando esas chicas se le acercan a ustedes que sé que son la mayoría las admiran mucho porque cada cada una de esas chicas sueña con ser una reina del caribe algún día ¿qué consejo le dan a ustedes? o sea ¿cuál es el mayor consejo que le han dado? lo que siempre les repito bueno mira me voy a ser sincera de las pocas que se nos acercan porque no no todas se acercan a nosotros bueno a mí en lo personal hay muchas niñas que se me acercan y los que me dicen ¿cómo tú haces esto? yo quiero ser como tú este ¿cómo tú atacas de tal forma? ¿por qué tú bloqueas así? ¿por qué tú saltas así? es más de lo de lo profesional que que nos hablan ¿me entiendes? de cómo nosotras jugamos y que ya quieren ser lo mismo que nosotras en lo personal lo que yo les digo es que que trabajen que trabajen fuerte que le dediquen tiempo que sean disciplinadas que eso es lo primordial cuando tú tienes disciplina combinado con el talento lo es todo entonces tú sabes que la generación que va subiendo ahora no es fácil no pero yo entiendo las niñas se están llevando ahora mismo por un buen camino de hacer el proyecto tú sabes que hay mucha gente que me pregunta aquí en el live mucha gente me ha preguntado que tu técnica para bloquear o sea vemos que los últimos años han sido una de las mejores en los torneos que has parado y también con la selección hablan de esa técnica para bloquear tuya tú lees muy bien a las acomodadoras sí es que ya eso se estudia nosotras por lo menos cuando vemos los videos los días antes de enfrentarnos a tal país estudiamos a la nosotros las centrales principalmente tenemos que estar pendientes a los movimientos de la central de dónde viene el pase qué ella acostumbra hacer cuando llega el pase de tal posición entonces ahí nos vamos guiando porque ya cuando una colocadora tiende a hacer lo mismo en cada juego y en cada situación ya tú tienes más o menos cómo leer para dónde ella va a acomodar en qué momento así lo veo yo y imagino que algunos de mis compañeros también son igual sí en los deportes profesionales esa es una de las ventajas que tienen ahora a las ventajas que tenían antes tú puedes estudiar a tus oponentes a ver cuáles son sus habilidades sus debilidades también y cuáles son las técnicas que utilizan para jugar cualquier deporte ya sea el baloncesto y el bolíbol también otra de las preguntas que mucha gente me ha hecho a mí es el asunto de las olimpiadas de todo tú tienes las olimpiadas tatuadas sí ¿qué se siente tú ser una jugadora olímpica? o sea no todo el mundo por más bueno que sea tiene esa oportunidad bueno se siente súper bien es algo con lo que ya tú vives y si te retiras ya tú llevas contigo ¿me entiendes? porque no todo el mundo tiene la oportunidad de pisar una cancha olímpica y es algo que donde se ve reflejado el trabajo que tú haces que tú has venido haciendo y eso llena de satisfacción que tú sepas que tú trabajaste así que tú lograste tu meta la meta que tú tenías tú la lograste entonces se siente de maravilla vimos una foto tuya con Kobe Bryant fue las olimpiadas de Tokio las olimpiadas de Londres 2012 donde acabo de mencionar ¿cómo se da esa foto? porque según tengo entendido ellos estuvieron presenciando un partido de ustedes sí anda unos cuentos por ahí que mis compañeras algunas de equipo me quieren matar esas fotos se dieron en el momento de la clausura del evento olímpico que nosotras no asistimos preferimos no asistir y quedarnos en las villas pues ahí una gran parte del equipo de la NBA de la selección de Estados Unidos la gran parte de ellos fueron a la villa ese día como no había nadie nadie que lo molestara porque todo el mundo estaba concentrado en ir y participar en la clausura yo tenía contacto con uno de ellos para eso se usaba BBM para entonces tenía contactos con uno de los chicos y me escribió que dónde estábamos qué íbamos a hacer y yo le dije que nosotros no habíamos asistido a la clausura que estábamos en la villa y él me dijo como que ellos iban a ir para allá que iban a estar en el villar y nada alguna de nosotras pues cuando yo les comenté de eso algunas de las chicas no me creyeron o sea que yo estaba hablando con esa persona entonces la que me creyeron y se arriesgaron y fueron a al lugar donde nos encontramos ahí en el villar ahí estaba Kobe Bryant estaba LeBron James Carmelo Anthony que era con quien yo estaba hablando estaba sí porque es sangre latina él fue mi favorito sí 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 estaba un sinnúmero de jugadores ahí que yo desconozco de sus nombres ahora mismo nosotros fuimos nos pusimos a jugar billar con ellos quien me escucha diciendo eso no me lo va a creer pero son experiencias vividas señores fue una olimpiada ¿me entiendes? todo el que esté en las olimpiadas es importante no y fue con LeBron James y Kobe Bryant o sea no fue como cualquiera que tú estuviste jugando billar hubiera tocado a mí recoger o limpiar billar nada entonces nosotras pasamos bien chévere se dieron algunas fotos y ya cuando empezaron a llegar la multitud que se había ido a la clausura ya decidieron retirarse porque sabe que la gente empieza qué foto qué es entonces no dejan pasar el tiempo tranquilo a nadie así se dieron las cosas no me imagino que eso es una experiencia inolvidable y la muerte de Kobe qué lección qué lección te deja a ti bueno muchas cosas por ejemplo que la vida hay que vivirla minuto a minuto ¿me entiendes? que no es lo que tú tengas sino como tú la vivas y lo que tú hagas con ella que es mejor siempre cada día que pasa es estar agradecido con Dios por lo que te da y por lo que tú tienes porque mira como quien dice él lo tenía todo y falleció ¿me entiendes? no se llevó nada por eso hay que disfrutar más el tiempo con la familia con sus seres queridos ayudar al que te necesita no esperar nada a cambio ni nada son muchas cosas en verdad sí es una pérdida que nos afectó a todos de verdad los que seguimos su carrera fue una pérdida dolorosa que al día de hoy yo veo videos todavía y me siento un poquito melancó claro chocó a muchas personas eso sí así es cuéntame de la China en lo personal cuando sales embarazada tienes tu hijo ¿cuánto duraste tú para volver a la selección luego de que sales embarazada? cuando yo me enteré que estás embarazada yo vi a Dios yo vi a Dios comiendo arroz no la verdad fue un embarazo bastante deseado yo siempre quise ser madre joven y gracias a Dios pude lograrlo con la ayuda de Dios este a los 26 años yo de a luz de un niño hermoso precioso al mes de yo haber dado a luz ya yo estaba en la cancha con cesárea porque se me complicó el parto sí ya yo estaba en la cancha al mes recuerdo yo que cuando la muchacha me veía en la pesa Priscila me veía en la pesa y me decía China ¿y por qué tú estás cargando tanto peso? mira a mí me salió tal hernia al tal tiempo que no cargue tanto peso yo nunca le tuve miedo a mi recuperación después del embarazo yo siempre he tenido eso porque cada cosa que me pase yo no le tengo miedo yo lo afronto y siempre he sido muy valiente para esas cosas estuve al mes en cancha empecé a trabajar mi tiempo extra en la mañana antes de que llegar el equipo ya yo estaba en la cancha sudada siempre le daba media hora una hora antes de que el equipo empezara a entrenar ya yo estaba haciendo alguna preparación para ganar más porque yo ya tenía pero yo tenía que alcanzarlas ¿me entiendes? entonces yo siempre me dediqué a eso como que a entrenar y entrenar y entrenar hasta que entré en competencia y ya la liga aquí la jugué me acuerdo yo el niño tenía 5 meses y ya yo estaba jugando el superior que se hizo aquí en el 2018 si soy testigo de que eres una trabajadora incalzable te voy a mencionar tres nombres de las chicas de la selección y yo quiero que tú me las definas con una sola palabra la escribas con una sola palabra ¿ok? Betania 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 de la Cruz ay mi madre o dime o dime qué tú piensas no yo te voy a decir una sola palabra yo te voy a decir una sola palabra Betania de la Cruz sinceridad Betania demasiado sincera Betania te dice la cosa de ahí y ella va a tener que ir de aquí a la esquina para decirte tus tres vainas y te lo dice como si nada no como si nada si te gusta te gusta y si no también esa es su opinión Brenda Castillo reservada sí porque vemos a Brenda un poquito como en la cancha ella es fuego bulla para acá bulla para allá y sale de la cancha y se transforma en otra persona sí eso me he dado cuenta que ella es un poquito reservada en cuanto a su vida y no es que no tenga una amistad con ustedes pero la vemos muy poco compartiendo con la selección fuera de las canchas sí claro ella su vida personal la lleva totalmente apartada de las canchas sí y te voy a mencionar la próxima Bryony Martínez Bryony no es como una palabra son muchas palabras lo de esa niña eso lo dice demasiado fuerte pero son buenas o malas buenas todas alegre Bryony es muy alegre cuando está con nosotras fuera también aunque ella es un poquito también yo espero que tú me te viendo Bryony Martínez sé que tú me estás haciendo para que la gente sepa para que la gente sepa la clase de persona que tú eres ella es una niña muy alegre niña no me gusta que le diga niña ella es niña ella es una joven muy alegre trabajadora esa es la palabra de ella trabajadora ella trabaja incansable qué más joder así de grande así hijo de Bryony señora pero cuando llega a la selección yo veo no yo hemos visto que tú la has acogido a ella como una hermanita menor o sea tú eres que siempre estás con ella ahí y sabes que cuando las chicas llegan a la selección como Bryony quizás es alta pero todavía era una niña si tú superas que Bryony cuando tenía recuerdo yo 15 o 16 años yo iba a buscarla a su casa para que fuéramos al cine sí yo cuando la conocí le cogí mucho cariño ella siempre fue muy reservada pero cuando estábamos juntas como que yo sacaba su parte alegre su parte divertida entonces desde ese entonces nuestra relación se ha fortalecido al paso de los días y del tiempo y yo estoy muy feliz de que Dios la haya puesto en mi camino que bueno que bueno es una bonita amistad soy testigo de eso un beso a Bryony también un abrazo muy fuerte a ella China para terminar esta sección de preguntas luego del voleibol que viene para la China algún proyecto personal con su pareja algún proyecto con la familia algún proyecto tuyo sí lo próximo que quiero hacer es no luego eso ya es antes quiero quiero empezar la universidad o sea que con eso de la selección se nos hace un poco difícil y hay que llevarla online y todo eso ¿cómo? es súper complicado tú estar en la selección que viajas tantas veces al año ninguna selección del país viaja más que ustedes es muy difícil a veces cuando por ejemplo van a la Liga de Naciones son dos meses un mes y medio así es un mes y medio y tú llegas y a las semanas ya tienes que ir ¿tú te acuerdas la última vez que tú tuviste tanto tiempo con tu hijo? así tanto tiempo velo desde que te levantas desde que te acuestas sin viajar y sin nada ¿cómo te sientes todo en agua con tu tesoro? mi amor mira ese niño me lo traigo a dormir conmigo yo aprovecho el más mínimo tiempo para estar con él sí porque es bien difícil claro que sí es bien difícil yo que soy madre primeriza ¿me entiendes? tuve que dejarlo chiquitico de cinco o seis meses cuando yo tuve que irme a la Liga de las Naciones un año un mes y medio que dura ese evento mi bebé estaba súper chiquito y lo extrañaba que tú ni te imaginas entonces como que de ahí tú vas entendiendo que cada sacrificio que tú haces cada cosa que tú haces tiene que valer la pena y tú tienes que dar lo mejor de ti porque si no no sirve tú pierdes el tiempo de estar con tu hijo y también vas a perder el tiempo en tu trabajo entonces por eso yo digo que mejor tú hagas las cosas tanto por el sacrificio que tú le estás haciendo como por ti tienes que hacer que cada minuto que tú eso es fuera o que yo esté fuera de mi hijo yo hago que valga la pena si eso es muy bonito eso yo ayer estudiando un poquito para hacerte algunas preguntas esa fue la primera pregunta que me llevó a la cabeza mira ahí está Natán por ahí que está mandando muchos corazones Natán mi amor te amo China vamos a hacerte unas cuantas preguntas son alrededor de doce preguntas te las tienes que responder rápido no puedes preguntar si no respondes y ya no te preocupes que no no te va a hacer la cuéntame ¿cuál es tu actor favorito? mierda es que tú son varios nada más no es uno pero dime el que te gusta más bueno uno de ellos es de es de Washington ¿qué película te pone a llorar? son muchas también yo soy bien romántica viendo películas este La vida es bella ¿y cuál película te da mucho miedo? ninguna me encanta la de terror ¿cuál es la de terror que más te gusta entonces para que me responda? la de la serie de Insidious esa es una saga de tres películas La Casa del Demonio La Casa del Demonio sí y El Conjuro La Monja La Monja El Exorcista ¿tú sabes que una vez ¿tú sabes quién le gusta mucho la película de terror también? ¿a qué? a Mari Francia a Mari Francia a Camila le gusta mucho la película de terror la he compartido con ella en el cine con eso ¿qué tú prefieres? ¿Chimio o Yarobo? Chimio mi amor ¿país que quisieras visitar y no hayas visitado? tú ahí tomó la poca de edificio que estoy datando ¿eh? ¿qué país tú quieres ir que tú no hayas ido? ¿qué tú dices? pero me gustaría este país es raro no recuerdo alguno ya ya lo tuyo de la luna para allá si le pudieras cambiar el nombre a tu hijo ¿cuál le pondrías? es que yo no se lo puedo cambiar no, no, no si le pudieras cambiar el nombre a tu hijo ¿cuál le pondrías? ¿cuál otro te lo pondrías aparte de Alonso? Maximiliano Maximiliano si no fueras voleibolista ¿qué hubiese sido? modelo ¿eh? modelo ¿modelo? ¿sabes que la modelo no come tanto? jajaja ¿nombre del chico que te dio tu primer beso? Daniel saludo saludo para Daniel allá en Puerto Plata ¿cuántos tatuajes tienes? trece ¿cuál es el más importante para ti de esos? el que lleva el nombre de mi hija que linda se va a poner a llorar a mí después de eso detrás yo no lloraba chef ¿prefieres un amigo chismoso o mentiroso? chismoso no tolero la mentira ¿en la playa o en el río? en la playa ¿de día o de noche? de noche ¿leche o café? leche ¿y qué es lo que más te ha sorprendido de un fan tuyo? ¿lo más loco que ha hecho? ¿o lo que te ha sorprendido algún regalo o algo? lo más loco fue una vez que se tiró de las gradas a la cancha porque necesitaba darme un abrazo eso fue en Perú ¿en Perú? sí ¿en Perú tú eres una reina tú sabías? sí yo amo a los peruanos ¿y de Perú qué es lo que más te gustó? su gastronomía la gastronomía la gastronomía bueno seguro debe de ser tengo pensado ir al Machu Picchu ¿tú has ido allá? no, no he ido qué raro tantos años yendo a Perú y no has ido al Machu Picchu hay que quedar lejos de Lima hay que ir con un avión wow mira vamos a ver la pregunta que tiene la gente por aquí ya para cerrar ¿qué significa tu nombre completo? ¿qué significado tiene? ¿tú te llamas? yo sé que preguntárselo a mi mamá ¿tú te llamas Kiara también? no eso fue sí eso fue un apodo con el que yo subí un sobrenombre que me pusieron cuando yo llegué a Bollywood algunos de los chicos que vivían allá en el pabellón ¿cuándo vuelves a Perú? no sé no tengo idea ¿por qué te gusta perrear tanto? es muy natural esa señora de juego ¿tú has tenido algún inconveniente con alguna jugadora internacional quizás por esa rivalidad? no, no, no porque todo lo que pasa en cancha sí queda en cancha yo lo dejo ahí no sé si ya lo cojan personal pero yo no es que no saben lo ricos que hace un bloqueo a un atacador fuerte y que la pelota pique como que fuiste tú que atacaste exacto China, pues muchísimas gracias mi amor por tu tiempo gracias por sincerizarte con nosotros aquí fuiste testigo de los detrayones lo voy a subir por favor ese blu subelo claro para que la gente tenga esto en vivo voy a subir los detrayones atención mi productor que está por ahí vamos a subir los detrayones que no importa quién sabe si ese es mi tiempo para hacerme viral bueno China pues muchísimas gracias mi amor te voy a poner una tarea hay una página que quiere entrevistar a Brielyn y yo soy el que voy a estar en la página entrevistándola para que le diga a ver si tiene tiempo para la semana que viene o el fin de semana escríbeme en privado para yo hablar muchísimas gracias la pasé muy bien contigo yo más yo más yo te quiero muchísimo ya tú sabes un saludo a todos los que están en vivo ahí te quieren ver en Italia jugando en la Liga de Europa eso para donde sea señores yo me voy yo no le paro nada la que le pague su dinero ya se va ya tú le sabes China mi amor bye bendiciones igual